Bueno gente, arrancamos con un nuevo episodio de El Nuevo Rock. Estamos nuevamente con un artista sanjuanino. Vamos a llevarles a ustedes, a nuestros seguidores del canal, otra historia de otro artista. Esta vez lo van a entender un poquito más sobre el final de la entrevista, pero vamos a ir a otro género que no hemos tocado todavía. Quizás sea una etapa, quizás sea algo permanente en este artista. Lo vamos a conocer ahora, porque estamos en compañía de Santiago Adaro, de LSA. ¿Cómo estás hermano? Muy bien amigo, gracias Diego, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación también, eso lo aprecio muchísimo. Así que bueno, la gente, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Así que nada, acá estamos amigos y felices de estar acá. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Sé que conoces un poquito de lo que hacemos acá, has visto una de las entrevistas. Así que arrancamos como siempre, por la pregunta básica, la fundamental de todos los episodios. ¿Qué música escuchabas cuando eras más chico? ¿Qué música te acordabas que escuchaban tus papás cuando eras más guachín? Claro, yo por ejemplo, de lo que sí me acuerdo mucho, no serían más bien mis papás, sino mis abuelos. Mis abuelos consumían mucho folclores, igual que mi abuela. Entonces entaban con folclores, folclores, es lo que más recuerdos nublosos tengo, ¿viste? Pero después viene la etapa en donde empiezo a consumir más reggaetón, en etapas de 3, 4 años, que es donde a mí me despierta ese sentimiento por la música, ¿no? Empiezo a consumir mucho reggaetón, pero reggaetón, reggaetón, así, pum, pum, pum. ¿Qué año fue eso más o menos? Dos mil, eh, dos mil ocho, dos mil ocho, dos mil nueve. ¿Vos sabrás del dos mil cuatro, dos mil cinco? Claro, dos mil cuatro. Así que bueno, empecé a consumir eso y fue más que nada Day Yankee, lo que más sonaba en mi casa era Day Yankee, pum, 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 Day Yankee. Así que empecé a consumir eso y ahí fue cuando lo veía Day Yankee, así decía, fue amigo mío, me encantaría hacer esto. Y empecé a cantar desde ahí, desde los cuatro años empecé a cantar, pum, 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 pum. Y bueno, de ahí empecé a sentir ese amor tan grande por la música, porque me encantaba, me encantaba. Estaba todo el tiempo, todo el tiempo escuchando música, música, música. Cuando me llevaban también al jardín, me acuerdo que siempre vivíamos escuchando los mismos temas. Mis padres deben haber estado saturados, ¿viste? Decían, no, siempre el mismo tema, pero bueno, es que a mí me encantaba. Era la despedida de Day Yankee, es el que no me acuerdo. Pasa que en esa época estaba muy de moda el reggaetón centroamericano, puertorriqueño, que en Argentina, yo me acuerdo. Yo siempre cuento lo mismo, que empecé a escuchar este estilo de música también tipo seis, siete años, yo soy del 98, también por ahí 2004, 2005, por ahí. Me acuerdo que mi prima, mi prima Gemma, que me han salido, porque está bien, con mi primo Eduardo, trajeron a mi casa un DVD con cien temas de reggaeton, ¿viste? De esos ultra pirateados que te vendían en la calle. Claro, sí, que te vendían por ahí por la calle y decían, no hubiera escuchado esto, son los nuevos lanzamientos buenos, pum. Y ahí había, me acuerdo, temas de Teo Calderón, de Wizzly Yandel, de Joey Randy, de Don Omar, y era la primera vez que yo los escuchaba. Me acuerdo que ahí, por ejemplo, conocí a Calle 13, que yo no lo conocía, que fue de los grupos que más he escuchado en mi vida. Sí, los artistas, son los artistas. A partir de ahí empecé a escuchar ese estilo de música, después un poquito más vinculado con el rock también, porque empecé a escuchar Los Piojos, La 25, ese tipo de grupos, y siempre ha ido como, fluctuando entre varios gustos musicales. Claro. Pero me acuerdo que a partir de ahí, como decís vos, generalmente acá en Argentina, el que escucha este estilo, muy rara vez no ha empezado escuchando reggaeton. Sí, 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 es muy cierto. También lo que me había olvidado de decirte era que mi mamá sí lo que consumía mucho era Karina. Karina, lo que era cumbia, sí. No sé si es cumbia o es como una cumbia, pero medio salsa o no sabría muy bien cómo explicarlo, pero también ahí Karina consumía mucho y ahí me empezó a gustar también más todavía. Aparte de consumir reggaeton, consumía eso, la cumbia, ese estilo. Así que bueno. ¿Y te pasaba en la escuela tener un grupito que escucharan ese mismo estilo de música que vos? Sí, 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 sí. Empezábamos así también, nos juntábamos y decían, eh chicos, escuchen esto, pum, pum. Por ahí me acuerdo que teníamos uno de los MP3 viejitos, nos poníamos los auriculares, ¿viste? Así empezábamos a escuchar y era puro reggaeton, así nos mostrábamos, nos mostrábamos y les encantaba. Vos nos contás que a partir de los 4 o 5 años más o menos empezaste a escuchar ese estilo de música. ¿En qué momento te empezaste a animar, no a publicar, sino quizás a escribir alguna letra, a escribir alguna canción? Uh, buenísima esa pregunta, amigo. Mira, resulta que mi primera canción fue escrita en 2017, más o menos. Le empecé a escribir, todavía me acuerdo, se llama Una Rosa. Todavía me acuerdo de la letra patente, todo. Me la sé de memoria y la perdí en la letra, pero nunca la volví a escribir porque nunca me interesó salir de grabarlo, ¿viste? Claro, nunca me nació. Pero ahí está un beat de trap con eso, como en ese entonces estaba, viste, moda muy en trap y todo, entonces era un beat de trap, un trap melódico. Así que bueno, eso. ¿Y cómo te costó mucho escribir esa primera letra? Porque yo me imagino en mi vida escribir una canción. ¿Cuesta dar ese primer paso, digamos, de escribir o ya lo venía viendo? No, ya lo venía más o menos como teniendo las fichas, viste, como ya decía, bueno, ya sé más o menos cómo escribir y todo. ¿Por qué? Porque antes de lanzarme la música yo hacía freestyle. Me empecé a agarrar en el free, hacía mucho doble tempo, doble tempo, pum, pum. Y empezamos haciendo rap así o freestyle con el Trojan, un shoutout para él, hermano, te quiero una banda. Nos conocemos de muy chico, así que bueno, empezamos con él en la plaza, nos sentábamos, éramos dos nada más, viste, éramos los únicos ahí con un parlandito así chiquitito. Agarramos, nos poníamos un billo y empezamos a agarrar freestyle así. Era buenísimo. Era una locura cómo ese loco freestyleaba y todo. ¿Y llegaron a anotarse en alguna compa o era más por diversión? No, ¿sabes qué es lo más loco? Nunca nos anotamos en una compa, por lo menos yo. Yo sé que él sí después y bueno, fue genial eso. No sé cómo le habrá ido, me enteré nomás que se anotó, viste, pero bueno, pero sí tenía un talentazo. Y bueno, con eso empezamos y de un día para el otro le digo, che, hermano, mira, me puse en la noche, me senté con unos auriculares, escuché un beat en YouTube y digo, bueno, me voy a poner a escribir y empecé a escribir así ya cantándolo como, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Claro. Desde un inicio tuve la idea yo de llevar al trap, pero algo más melódico, tipo que a Stephen King como empezaron a hacer después de sacar el trap así más pesado. Entonces lo que quise hacer yo era llevarlo a algo más melódico, porque también después empecé a consumir más lo que es Luciano Perreira, Luis Fonsi. Y digo, bueno, ¿cómo sonarían estos artistas si hicieran un tema de trap? O sea, es como llevar una buena voz, digamos, al trap, porque nunca se ha caracterizado al trap por tener buenas voces, siempre ha sido full auto-toon. Entonces, me acuerdo que en su momento la voz de Kea o no sé, Luke Rahn, en su momento cuando hacía el trap, también te llamaba la atención que alguien que cante tan bien naturalmente haga trap. En trap, sí, sí. Eso me pareció una locura y de ellos me empecé a inspirar en un inicio. Me inspiré mucho en ellos y, bueno, ahí empecé a cranear la letra, la primera letra. Pero bueno, eso, el fin y al cabo. ¿La fuiste perfeccionando? ¿Te salió todo en esa noche? No, todo en esa noche, amigo. Todo en esa noche lo hice ahí y me encantó cómo sonaba. El estribillo sonaba muy bien. Al día de hoy que me acuerdo, más o menos, bueno, el estribillo, te estarían mintiendo si me acuerdo cómo era. Si escucho el beat capaz me acuerdo de toda la letra en el momento. Pero sí, me salió todo en esa noche y estaba bueno, estaba bueno. A mí me gustó, se lo mostré al Trojan, como dije, y nada, me decía, hermano, esto es una locura, llévalo a grabar, andá a grabarlo, grabarlo. Y nunca lo grabé, porque bueno, no conocía ningún estudio, nada, yo no tenía nada, así que... Pero bueno, ahí quedó esa letrita. Bueno, entonces me decís que tipo 4 o 5 años empecé a escuchar reggaetón. Claro. Alrededor de los 13 quizás por ahí empezaste a escribir esa primera letra que nos contás. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegaste a escribir una letra con la que te sentías conforme como para darla a conocer? Para grabarlo. Bueno, pasó un año casi, porque temporada 2018-2019 saqué mi primer tema y fue mi cuarta canción escrita. Es la que se llama SAD, que está solamente en Spotify, de los demás lugares la saqué, porque a mí por lo menos mi primer tema no me gusta mucho, pero bueno. Eso es, 2019. Claro, 2019-2018, por ahí. Así que, bueno, ese primer tema lo grabamos incluso en Falls, y el Valor fue el primero que escuchó mi tema, el Valor. Y ahí yo le tengo muchísimo cariño, me ha dado consejos, todo para seguir adelante, así que bueno, muchas gracias para vos, Valor, sos un capo, loco. Sí, he visto que a muchos chicos los ha grabado por primera vez el Valor. Sí, sí. Y el que me grabó el tema es lo más loco, que en ese entonces yo me acuerdo que no hacía música, que era el Lil Mow. Ajá. El Lil Mow me grabó, así que bueno. Claro, porque para el que no saben, Falls, al principio era solo Free Calo. Claro. Y después se lanzó lo que era DeLorean en ese momento. Sí, DeLorean y después ahora Lil Mow. Sí, 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 tal cual. Así que bueno, eso fue lo más loco que pasó. Mi segundo tema también lo grabé ahí, y bueno, fue como a los dos meses después de haber subido ese temita. ¿Y también era de esa onda de un trap un poquito más melódico o habías pasado a otra cosa? Sí, era un trap sad, digamos, ¿no? Los dos primeros temas fueron de trap sad. Miendo, creo que el tercero también fueron trap sad, así. Porque me gustaba mucho, mucho, mucho el llevar el trap así melódico. ¿Y qué es lo que no te convence? ¿Cómo para tenerlo en público, por ejemplo, en YouTube, a esa canción? Y mirá, la voz en ese entonces. La voz. Porque yo nunca iba a clase de canto, ¿viste? Nunca. Y bueno, me hubiese encantado y me encantaría, porque hasta el día de hoy lo haría. Pero no me convencía la voz ni la producción tampoco. Como son producciones viejas ya hoy en día, no creo que compita con lo que haya, como te puedo decir. Sí, no es tan profesional como lo de ahora, digamos. Claro, ajá, eso quería llegar. Así que bueno. Aparte en ese momento de la adolescencia, es justo cuando estás cambiando la voz. Claro, ¿me entendés? Entonces estabas así como chillando. Y bueno. Pero sí, fue una muy linda experiencia igual. Muy linda experiencia, el trato y todo que tuve en Falls fue increíble en ese entonces. ¿Y cómo fue el recibimiento de la gente cuando publicaste ese primer tema? Por más que ahora ya no esté público en YouTube. ¿Cómo lo recibió la gente? Porque hay veces que es como que te marca el camino, si a la gente le gusta o no, la primera canción que publicaste. Y sabes que fue algo muy loco, porque la semana que lo subí, pegó 3K, 3K la semana nueva. En ese entonces el algoritmo igual era una locura. Temporada 2018, 2019, el algoritmo te ayudaba muchísimo. Y tengo todas las historias en Instagram igual, porque sigo teniendo el mismo perfil. Entonces ahí eran un montón, eran ciento y pico de historias que había subido. La gente le gustaba, le gustaba. Para ser el primer tema, yo hoy en día lo escucho y no me gusta. Pero en ese entonces les habrá gustado, que si habré tenido 14 años, por ahí, 14, 13. Así que bueno, pero fue hermosa la experiencia y todo, y el recibimiento de la gente. Nada, fue increíble. Bueno, de esos primeros temas que hablamos de que están solo para escucharlos en Spotify. Vos, la canción más vieja o más antigua que tenés, sigue un público en YouTube, se llama Otra Vez. Es del 2020, septiembre del 2020. Sí, sí. ¿Te acordás que tuvo de diferente, digamos, esa canción que capaz que te gustó un poquito más el vincular a la actualidad para todavía estar público? Claro. Ese tema fue mi primer tema con mi hermana. Queen G es mi hermana. Así que, bueno, fue mi primer tema con ella. Y resulta que habíamos tenido un desamor los dos. En ese entonces, habíamos tenido un desamor. Bueno, entonces inscribimos y justo en una noche también lo hicimos. Nos pusimos en la casa de mi abuela, justo en el living. Pusimos el televisor con el beat y nos encantó en sí. Después, cuando lo fuimos a grabar a Química Records, que ahí fue donde grabamos el temita, me gustó cómo se escucha la producción y todo. Y más que nada, lo que transmite la letra. Eso es lo que a mí más me envuelve de ese tema. Y dije, este lo dejo por la historia. Y por lo que para mí significa, lo que para ella también. Así que, nada, ella me ayudó. Ella también se quería lanzar en la música. Le mandamos, ¿no? ¿Y ella es más grande, más chica que vos? Es más chica. Más chica, más chica. ¿Y empezó a hacer música influenciada por vos? Claro, sí, sí. Sí, sí, empezó a hacer música. Pero a ella ya le encantaba también la música. No más que nunca se animó a cantar hasta ese día. Igual, ese fue mi primer tema hecho solo con ella. Pero nosotros tenemos otro tema aparte, que es esta noche Remix, donde está el Emir, que ahí fue donde lo conocí. El Emir, Kavi, que actualmente ya no hace más música, pero que el chabón tiene muchísimo talento. No sé si está interesado en volver o no, pero bueno. Y otro de los pibes que era Cocaine, que tampoco está haciendo música ahora. Pero bueno, por ciertas cosas que pasaron ahí entre todos, el tema se tuvo que dar de baja, pero sigue estando disponible en Spotify. Así que bueno. Y volviendo al tema con tu hermana, ¿cómo es justamente hacer una canción con tu hermana? ¿No es algo muy habitual que se diga? Claro, muchos nos jodían mucho con los otros, ustedes van a ser los nuevos pimpinelas. ¿Viste? Como son los pimpinelas que son hermanos y todo. Así que nada, la verdad que fue una experiencia muy linda porque con ella comparto mucho, me llevo muy bien. Y yo siempre hago un temita nuevo, voy y se lo muestro y ella me da su opinión, la más sincera. Y yo de eso lo analizo y digo, bueno, voy a mejorar esto y esto y esto. O si me dice, che, lo estaba haciendo re bien, seguí así, bueno, sigo haciendo eso, de esa forma. Pero es algo muy lindo, muy lindo. Yo siento que la música nos unió muchísimo más. Mucho más. Porque a ella ahora cuando me dice, che, Santi, tengo ganas de grabar un temita. Bueno, vení, siéntate y se pone a grabar. Ella siguió haciendo música. Claro, al día de hoy sigue haciendo música. ¿Y sigue haciendo el mismo estilo? Ahora está más tirándose por el R-ambito, por los acústicos melódicos, así con guitarrita. Peor. Está así metiéndose en eso. Más trap ya no está haciendo, salvo el último tema que sacó, que es Amanecer. Que a mí me pareció una locura cuando lo escuché el temita, me voló la cabeza. Más como ella lo cantaba, tiene muy buena voz. Muy, muy, muy buena voz, mi hermano. Así que bueno. Ella sí tuvo la oportunidad de ir a clase de canto, no mucho, pero fue y bueno. Le sirvió un montón igual. Le sirvió muchísimo. Opa, para hacer rhythm and blues o R&B hay que tener una buena voz para sonar bien. Nada, le mete muy, muy cabrón, la verdad. Es una locura. Y bueno, volviendo a tu carrera principal. He visto que has experimentado por varios géneros. Sí, sí. Me acuerdo que en su momento te hablé cuando escuché Eclipse Solar, que era una bachata que tenías vos, que para mí es buenísima. Pero te lo bajaron por el beat. Sí, sí, me lo bajaron por el beat. Sí, sí, por eso me lo bajaron. Fue una lástima. Todavía no tengo igual en el celular. Pero sí, a mí me gusta mucho experimentar con muchísimos géneros en sí. No me gusta encerrarme en uno solo. Digo, bueno, ¿cómo sonaría yo en este género? Entonces, pongo la compu, el micro y busco algún beat. Y si me gusta, le empiezo a mandar pum, 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 pum. Pero esa etapa, por lo menos, donde hice Eclipse Solar, estaba muy embolado con la bachata. Hice Eclipse Solar y de ahí hice tres, cuatro bachatas más que nunca salieron a la luz, lamentablemente. Porque nunca conseguí los proyectos finales. Y yo los grababa y nunca me pasaron los proyectos finales. Entonces, bueno, no iba a subir las maquetas. Pero Eclipse Solar fue algo muy lindo en ese entonces porque hasta el día de hoy se siguen poniendo en algunas academias de danza para enseñar bachata. Por ahí me mandan videítos y todo. Tengo videos de también cuando en las plazas había profesoras, no sé cómo se le dicen, pero que les van a enseñar a las abuelitas y a bailar y todo. A hacer zumba y todo. Ajá, eso. Bueno, ponían mi temita de bachata también. Ese fue también lo que me hizo ver y decir, fue loco, ver a la gente bailando, me encantó. También me mandaron unos chicos de afuera, de acá de Argentina, que hacían danza, habían escuchado el tema. O sea, bachata más que nada bailando. Y se grabaron un videíto así, bailando, todo, me lo mandaron y fue hermoso. Lo que pasa es que sonaba muy bien, sonaba como, quizás no sonaba, quizás lo vinculé a algo negativo lo que voy a decir, pero no sonaba muy sanjuanino, digamos. No sonaba como algo muy propio de alguien que hace bachata y no hay mucha gente que se dedique puntualmente a eso. Sí, eso es lo que me han dicho mucho, que no había gente que se dedicara a la bachata. Yo reconozco, por ejemplo, a Alexi Mancilla, que está acá en San Juan, un chico más grande, pero, o sea, no ha nacido acá, pero es sanjuanino por adopción, ponerle, que él sí hace bachata full. Pero es el único que yo conozco que haga ese género con San Juan, así que entiendo que llama la atención cuando alguien hace ese género. Sí, cuando hay una bachata como que se quedan, uuuh, ¿qué pasó acá? Y en esa misma experimentación, digamos, ¿qué otro género todavía no te animás a hacer, pero te gustaría probar en algún momento? Un género que no me animaba a hacer sería un cuarteto. Cuarteto es lo que quiero intentar hacer, pero yo sé muy bien que no tengo voz para eso. Lo he intentado, o sea, a ver, lo he intentado, he cantado tres palabritas locas, pero a mí no me gustaba, no me convenció, entonces no le seguí metiendo. Pero siempre me llamó mucho la atención lo que es el cuarteto, también el Rage, creo que se llamaba el género, un Hyper Pop, que a mí me gustaría hacer. Eso sí no lo he probado, pero me encantaría probarlo y ver qué sale de eso. Y justo si hay un momento para hacer el cuarteto es este. Claro, sí, sí, el cuarteto ahora está. Sí, 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 es muy cierto eso. Bueno, hablábamos de tu experimentación. Si uno lee tu video de Spotify, sigue diciendo que haces trap y dancehall. Sí, sí. O sea, me parece que ya ha cambiado eso con el paso del tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, en ese mismo marco vos has ido como dándole otro camino a tu carrera en este último tiempo. Sí. En estos últimos meses ha publicado una canción que se llama Que te vaya bien. Ojalá, te vaya bien, sí, sí. Si no me equivoco es como el puntapié inicial, digamos, de vos haciendo cumbia. Claro. Sí, sí, sí. Contame cómo surge esa idea de empezar a ya no hacer un tema, sino empezar a hacer cumbia ya más fuerte. Claro, más enfocándose más en la cumbia, decimos. Mirá, es una historia muy loca porque mi papá cuando era mucho más joven, él cantaba. Y yo esto me enteré hace poco, ¿no? Ajá. De que tenía una banda, cantaba y... Y bueno, entonces un día cuando me junto con él, porque a él le gusta mucho la cumbia. Ajá. Entonces me junto con él y me dice, che, hijo, ¿sabes qué? Tus temas a mí me gustan un montón. Pero te digo algo, ¿nunca has pensado hacer cumbia? Me dice, vos tenés una rebos para hacer cumbia. Y le digo yo, no, pasa, es que no lo había pensado. Me dice, animate y cuando hagas la maqueta, pasómela. Ajá. Bueno, a todo esto ya había... Fui a mi casa, perdón, de ahí agarré, hice dos cumbias que no me gustaron para nada. Lo había intentado, no me gustó. La tercera fue, ojalá te vaya bien. Ajá. Y esa sí la había terminado, la otra había grabado un pedacito chiquitito y no me gustó. Bueno, entonces justo me había motivado por las palabras de él y me puse a pensar, ¿no? Lo que me había dicho, che, hijo, tendrías que hacer esto. Yo creo que te puede quedar muy bien. Entonces agarré y me puse a grabar todo el temito. Cuando tuve la maqueta, se la mandé. Y me dice, es por ahí, hijo. Es muy por ahí. O mal, metele, metele que es por ahí. Bueno, entonces agarro, después del tiempo de llevarlo produciéndolo, digo, bueno, lo saco este tema a ver qué pasa. Lo saqué y en ese momento mi canal estaba decayendo full, full. Porque tenía, no, más de 200 visitas. Y ese como que por lo menos me volvió a activar un poco el alcance. 2,8K creo que tiene el temito. Y a muchísima gente le gustó. Conozco gente que le quiere hacer un cover, también que le quieren hacer un remix. Así que bueno. Pero a todo esto ya tenía una idea de hacer un álbum de cumbia. Así que bueno, digamos, ojalá te vaya bien. Ya era parte de ese álbum. Pero yo lo había subido antes por manija, ¿viste? Uno de los temas de elegir, digo, bueno, voy a elegir uno de los temas y lo voy a sacar antes. Ojalá te vaya bien. Y bueno, ahí salió el temita de cumbia. ¿Y cómo fue la reacción de la gente? Porque como vas a decir, quizás estabas un poco apagado en temas de alcance y demás. Y ojalá que te vaya bien. Es de los temas que más reproducciones tienen en tu canal. ¿Cómo fue ese salto o ese cambio que le diste a tu carrera con la reacción de la gente, de la gente que te escucha? Uf, a la gente le re gustó. Nunca se esperaba. Me dicen, hermano, estoy sos vos sonando. Le digo, sí, soy yo, amigo, haciendo cumbia. Nunca me veía yo haciendo cumbia, ¿viste? Porque como te digo, siempre me gustó lo melódico. Y me inspiré mucho en salas también, ahora que me acuerdo, en salas. Me inspiré mucho para hacer esa cumbia también. Pero la gente lo recibió muy bien, les encantó. Lo pusieron a sonar en varios lugares. También decían que con ese tema hacían las previas. Una sola vez me mandaron un video que había sonado en un boliche. Así que, bueno, y que a la gente le re gustaba, que le pegan el nombre del tema, esto que el otro. Y nada, le re gustó. Mil mensajes también llegándome al Instagram o al WhatsApp también. Y nada, fue una locura y yo re agradecido con todo eso. Aparte de eso, es como un indicador muy importante. Cuando la canción empieza a sonar en un lado donde no llegó porque vos lo compartiste. Y fue porque a alguien le gustó y lo empezó a poner por gusto. Eso ya es trascender otro punto, otra barrera. Claro, claro. Sí, sí, para mí es un... A ver, ¿cómo te puedo decir? Estoy yo totalmente agradecido. Todos los días me despierto. Y doy las gracias, amigo. Doy las gracias a Dios por cómo la gente me está apoyando en esto. Y en este nuevo camino, ¿no? Porque decidí ya meterme en la cumbia y bueno, es tan buen eso. Bueno, como vas a decir, a ese primer tema de cumbia le fue muy bien. Y terminaste publicando ese EP barra álbum que dijiste que quería publicar, que es Verano 404. El mismo. Contame cómo, de qué canciones está compuesta, de qué habla cada una, si las compusiste todas de una, algunas ya las tenías. Contame todo lo que se pueda del EP. Bueno, Verano 404 agarró y inició justo cuando te dije lo de Ojalá te vaya bien. Y ese iba a ser supuestamente el primer tema del EP. Pero ya cuando lo había subido ya tenía otra idea. Quería armar una historia, ¿viste? Pero no sabía muy bien cómo para que fuera algo que lo pudieran bailar cuando lo escuchaba. Porque uno iba a poder cantar algo de lindo, algo triste. Es que no sé muy bien cómo explicártelo. Pero, bueno, voy a empezar por tema por tema. Te voy a contar una historia de tema por tema mejor. El primer tema es Sola. Bueno, ese tema prácticamente yo lo hice pensando. Digo, bueno, voy a crear una historia. Como de que a la mina le fallaron y prefiere estar sola en este momento. Pero que le gusta la joven y todo. Entonces, bueno, empecé a cranear, cranear, pum, pum. Pensar, pensar, pensar. Y ahí salió Sola. Bueno, dije, este va a ser el primer tema. Porque después pasa como una etapa a la que va... Al segundo tema era Vi Tu Historia. Bueno, es como si yo hubiera conocido a esa persona que está sola. Después la empiezo a seguir en Instagram. Y bueno, empezamos a ver lo de la historia. Y resulta que al fin y al cabo había pasado un tiempo. Como que se había enamorado. Y bueno, y ahí está Vi Tu Historia. Donde habla de que lo veía con otro. Que se estaban besando y todo. Como que me habían medio como que boludeado, digamos, ¿no? Me habían boludeado. Bueno, y de hecho, lo que nadie sabe es que esa historia fue muy real. Eso me pasó. Eso sí me pasó. Lo de Sola no, ¿viste? Como que lo hice para que la gente la bailara y todo. Pero Vi Tu Historia, así la viví. Y dolió en su entonces. Pero acá estamos. Después, bueno. ¿Te sirvió para hacer una canción? Claro. Me sirvió para hacer un debo. Valió. Pero después viene Ojalá te vaya bien. Que ya como que lo hice como más... No sé si resentimiento se puede decir porque suena mal. Pero... Es para desahogarte. Claro, como para desahogarme y decirle, bueno, ¿sabes qué? Yo a pesar de todo le deseo que lo vaya bien a esta persona. Y también me inspiré en la historia de desamor de un amigo mío. De Kaino, que lo nombro porque sé que está todo legal. Así que bueno, él me fue contando cosas. Y dentro del tema, cuando dice, se ve que la pasas bien. Cuando te vi en la joda, eras un 10. Bueno, hasta casi el final de ese verso. Es todo lo que le pasó a él. Y él me dijo, hermano, necesito que pongas esto en el tema. Bueno. Entonces agarré, lo puse. Y ahí quedó Ojalá te vaya bien. Después, no quieren vernos juntos. Me inspiré mucho en lo que fue la Teila M con Echo. Viste que me empiezan... Mamito de loco por tenerte. Bueno. Entonces agarré y me inspiré en ellos. Y esto sí fue también como una historia que yo viví porque no querían verme junto con esa chabona. Porque decían que ella era muy mala para mí o que yo era muy malo para ella. Era gente que no nos deseaba el bien, viste. Así que... Bueno, hice ese temita. Y resulta que a esa persona le llegó... Ya no estábamos, viste, juntos. Pero... Bueno, lo lograron. Al fin y al cabo, si no querían vernos juntos, lo lograron. Y... Nada, le llegó y me dice, che, yo nunca pensé que ibas a poder identificar también nuestra historia en un tema. Ajá. Acá se dio cuenta, se sintió identificado. Claro, se dio cuenta y dice, sabes que me siento muy identificado. Y yo le digo así porque en realidad lo hice pensando en nosotros, en lo que había pasado. Bueno, igual me re gustó el temita acá en mi casa, lo viven escuchándome, decís. Y bueno, para mí fue algo muy loco que la familia lo escuchara porque ni siquiera me conocían. Ajá. Imagínate. Después ya el último tema que es hasta que amanezca. Ese tema en sí también fue muy como yo había hecho solas para que la gente lo disfrutara. Y como era el último tema, yo me imaginé estando en una joda, sonando el último tema justamente. Y amaneciendo. Y amaneciendo, así que por eso viene el estribo que decía toda la noche en el pari, viviendo y fumando, hasta que amanezca. Pero eso sí, ese tema no tiene ningún contexto, fue así nomás metiéndole y para bailar, más que nada, para bailar. Y qué se lo hacen, no tiene ninguna historia detrás, nada. Entonces los cinco temas, a excepción del último, tienen dentro de todo como un hilo conductor de una historia real. Claro, el último no, ya viste que se va como que de una historia de desamor, de nada, hasta que amanezca algo para bailar. Así que bueno, pero sí, todos los otros sí tienen una historia. Y contame a quién lo produjiste vos mismo, quién hizo la portada del álbum. Todo lo hice yo, excepto los visualizers que me ayudó mi primo. Mi primo, te estoy diciendo, de 13, 14 años también. Me ayudó él a hacer los visualizers porque iban a salir en una cierta fecha, y el cual me pasó algo que no lo pude sacar, y lo terminé subiendo como dos semanas después, tres semanas después. Y eso sí vi que afectó bastante con el tema de las visitas y todo, porque la gente estaba muy hypeada por eso, que quería ya el álbum, el álbum, y cuando no salió se decepcionaron un montón. Me llegaron mensajes también de eso y fue una lástima, pero bueno, al fin y al cabo salió y yo estoy feliz por lo que consiguió el EP, digamos, porque más que un álbum es un EP. Sí. Así que, nada, yo feliz con lo que generó, saber que a la gente que lo escuchó le pareció una locura, que lo viven reproduciendo en bucle, me decían un montón. Así que bueno. Sí, pasa que suena muy bien, y aparte creo que tiene el doble de valor el hecho de que vos hiciste el 99,9% del trabajo. Vos hiciste la letra, vos hiciste la marea, lo produjiste, armaste la seguidilla de los temas, con lo de primero, con lo de después. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso siempre tiene mucho mérito para mí, el hecho de, para mí es necesario que vuelva a estar como de modo sea más habitual ver álbums. Porque por muchos años ha sido sencillo tras sencillo y como que los álbumes conceptuales y demás han quedado como muy de lado. Sí, sí, sí. Quizás ahora están volviendo de a poquito. Sí, es verdad eso, de a poquito están volviendo, de varios artistas estoy viendo eso y es algo muy lindo que se vuelva a integrar esa idea. A mí me parece genial. Me parece muy necesario. Y bueno, vamos a hacer un poquito de autobombo y si estamos hablando de álbum, para la gente que no sabía, nosotros acá en el No Rock vamos a lanzar un álbum, todavía no tenemos fecha. Pero lo propusimos por Instagram y mucha gente se sumó que es un álbum que se llama Las que no iban a salir. Obviamente no es música mía, porque yo no hago música. Sino que es un álbum recuperatorio de canciones que artistas sanjuaninos descartaron o no les terminaron de convencer al 100% para publicar, pero que están terminadas y que decidieron de buena onda regalármelas, entre comillas, para que entre que quedan perdidas por ahí en una computadora o en un disco duro, la gente las escuche. Creo que van a ser al final entre 15 y 16 canciones de distintos artistas acá de San Juan. Y uno de esos sos vos, justamente, que me pasaste un par de canciones. Contame un poquito por qué te pintó Sumarte, si te acordás cómo surgieron esas canciones que me terminaste de pasar al final. Sí, sí, sí. Contame un poco. De esas tres canciones que te pasé primero, amigo, la verdad que son temas que yo los tenía muy guardados y que al final y al cabo decidí no sacar por tema de que por ahí lo quería hacer con un video o por ahí quería regrabar algo o estaba enfocado en hacer algo distinto, ¿viste? Entonces ya como que dije, bueno, esta etapa ya la cierro y ya fue, no saco estos temitas. Y ya sobre el tema de por qué me pintó Sumarme, es porque dije, bueno, son temitas que yo no iba a sacar, pero capaz a Luca. Estaba pensando, bueno, ¿viste? No en la gente, los que pudieran escuchar. Digo, capaz que a Luca le pueden gustar, así que, digo, se los manda al bro y a ver qué opina. Bueno, y te los mandé y me repintó, me repintó esa de subir esas temitas y todo. Prácticamente de no haber sido probado esas temitas capaz que ni salen. Aparte hay uno que a mí personalmente es el que más me gusta de los dos, que es el que está producido por el Shooter, justamente que hablábamos un poquito antes de arrancar del trabajo que es el Shooter, de producción y demás, que es muy polivalente. Ese tema para mí está zarpado. Sí, está buenísimo. El Shooter también quería que yo lo subiera, pero el tema que quería que lo subiera con video. Y era lo que él siempre me decía, che, bro, que no vaya a sacar el temita así, se merece un video, bro, hacerme casa, no sé qué. Yo como no cuento con la tutuca para eso, como diría mi abuelo, no lo pude sacar. Y entonces yo dije, bueno, este tema se va a quedar guardado. Y es una lástima porque a mí me gustaba mucho el tema. Pero bueno, ya me había empezado a enfocar en la cumbia, entonces dije... No daba boludo a lo que estaba haciendo antes. Claro, sí, sí, sí. Por eso. Así que bueno, en algún momento de este año, no me quiero comprometer en alguna fecha, pero va a salir ese álbum y dentro de ese álbum van a estar dos canciones tuyas, si no me equivoco. Una seguro, dos, también muy probable porque hay otra canción que es con Dereka, creo que es. Dereka, sí, es un productor de Buenos Aires. Sí, sí, es un pro de Buenos Aires, creo que conocí. Y un shout-out para vos, hermanos, un cap. Me ha ayudado mucho también él, él me ha ayudado muchísimo en esto. Así que bueno. Así que bueno, de alguna u otra forma va a salir capaz que no con la mayor producción, pero la gente lo va a poder escuchar en algún momento de este año. Bueno, vamos llegando al final de la entrevista. Nosotros siempre terminamos con una pregunta similar en cada uno de los episodios. Sí, sí. Vos me contaste que alrededor de los 13 años, 2017 por ahí, fue cuando empezaste a hacer tus primeras letras. Sí, sí. Que sea en 2019, 2020, es cuando empezaste a publicar esas entrevistas. Claro, sí, sí. Estamos en 2024, eso fue 2019, es hace cinco años atrás. ¿Dónde te ves cinco años en el futuro? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Dónde te ves? ¿20, 29, 20, 28? ¿Dónde me gustaría estar, amigo? Probablemente fuera de la provincia, eso es el primer principal. Quiero ir a probar suerte en otros lados. Me gustaría estar en Buenos Aires, tal vez, porque muchos dicen que la teca está ahí, ¿viste? En Buenos Aires. El tema es, yo quiero ver en dónde está la teca para la cumbia, porque yo tengo enfocado ya meterme en cumbia nada más. Así que, bueno, pero a mí me gustaría, uno de mis sueños que tengo es llenar un Luna Park. Y yo creo que en cinco años, con mucho esfuerzo y disciplina, se puede lograr, se puede lograr, hermano. Así que vos ya tenías pensado que no sea una etapa, seguir con la cumbia. Claro, sí, sí, sí. Yo quiero seguir con eso. Con la cumbia, lo que es cuarteto también, que es lo que más suena, ¿no? Claro. Así que, bueno. Pero es, obviamente, como una vez vi en una entrevista un día, que si yo me dedico a la cumbia, no puedo pensar en que voy a tener un feed con Karol G, por ejemplo. Claro, no, no, nada que ver. Pero sí, sí, me gusta mucho lo que es eso. Y nada, yo estoy focalizado ya en la cumbia. Siempre el objetivo de este tipo de preguntas es ver, no sé, soñar con que este podcast siga existiendo dentro de cinco años y qué pasa. Eso que decimos acá, el hecho de que alguna vez se cumpla alguna de esas metas y vuelvan, y nos acordemos de que dijeron eso hace cinco años, sería increíble. Porque hay gente que sueña muy grande, hay gente que nos ha dicho acá que sueña con, no sé, con llenar un monumental. Hay gente que se ha medido más y no ha pensado en lugares tan grandes, sino directamente, de alguna u otra forma, vivir de la música. Claro. Y listo, de la forma que sea. Es decir, la meta de la gran mayoría de nosotros es vivir de la música, ¿no? Y bueno, si no llega a pasar eso que digo yo dentro de cinco años, que sea lo que Dios quiera, pero yo quiero seguir haciendo música. Es lo que más amo, lo llevo tatuado también, así que quiero seguir en esto y nada. Ojalá, ojalá y así sea, y pueda seguir subiendo música. Así no sea uno de los artistas más reconocidos, pero yo estoy siendo feliz haciendo música. Así que bueno, hermano, eso. Pero hermano, ojalá que se cumpla, yo siempre digo lo mismo. Si a uno le va bien, muy probablemente se abra la puerta en San Juan y vean que existe un montón de talento en la provincia que quizás todavía no tiene la valoración que se merece. Claro, es cierto. Para mí es cuestión de que uno llegue a pegarse o a tener las reproducciones para atraer la atención a la provincia. Lo hemos hablado varias veces con algunos artistas, como por ejemplo con los chicos de Ford, que quizás son los que están más cercanos a Buenos Aires. Ellos siempre nos dicen, nosotros cuando vamos a hablar con alguien no hablamos solo de nosotros. Hablamos de San Juan. Y de que nosotros queremos abrir la puerta para que pasen todos los que puedan pasar. Así que ojalá, sería una locura. Ojalá, ojalá, así sea, amigos. Ojalá. Nada, sí, los pibes de Ford, yo estoy súper agradecido con ellos. Los de Gengar también. Todos los que son el Lemcio, el Emir, el Matthew, el Matute también. Todos. No, yo los quiero muchísimo. Ellos me han ayudado mucho. Ellos me abrieron la puerta a mí para hacer mi primer show encima. Así que, nada, súper agradecido con toda la escena. Y hay muchísimo talento acá. Muchísimo, muchísimo a mí. Y estaría buenísimo que se abrieran las puertas para todo en general. Porque si crece uno, estaría bueno que crecieran todos. Yo a los chicos de Gengar siempre los veo como la sub-20. Sí. Viste como que son como muy altas promesas. Como que todos traen un montón de expectativas de los chabones. Sí, sí, sí. La verdad que sí, ¿no? Los chicos de Gengar son una locura. Yo siempre que puedo, se los digo. Se los hago con la Liga, hermano. Ustedes son buenísimos. Síganle metiendo porque son buenísimos. Mejor que yo y que muchos padres que conozco. Pero bueno, al fin y al cabo, todos estamos luchando por un mismo sueño. Así que, bueno, lo mejor que podemos hacer es apoyarnos entre todos. Así que, bueno. Bueno, amigo, te agradezco otra vez por haber venido. Darnos un poquito de tu tiempo. Contar tu historia. Que muchas veces, dar detalles familiares o cosas así, cuesta a veces abrirse y contar cosas personales. Así que te agradezco porque siempre es bueno conocer quizás un poco lo que, más allá de las canciones, que las puede escuchar cualquiera, que lleva a hacer esas canciones. Claro. O que hay detrás. Así que, muchas gracias por venir. Nada, gracias, amigo. Sí, lo tengo corazón. Yo feliz de estar acá. Y bueno. Esto también es algo que yo siempre habría querido. Haber estado en un episodio del nuevo rock. Así que, hermano, me cumpliste un sueño. De verdad, muchísimas gracias, bro. Bueno, ahí, como siempre decimos, ahí tenés la cámara para hablarle a la gente que les promociona tus redes sociales, lo que quieras, a lo que vayas a lanzar, lo que vos quieras. Ahí tenés a nuestros seguidores atentos escuchándote. Y, por último, también, para cerrar, decimos con qué tema tuyo querés que nos vayamos. Bueno, gente, antes que nada, si me quieren seguir en Instagram, salgo como Santiago.adaro. Otro temita que quiero que estén muy atentos, pendientes, es que va a salir una cumbia, especialmente ahora en invierno, que justo estábamos hablando con Lucas, de que me voy a dedicar a esto. Y tenemos pensado hacerlo con video, así que esténse muy atentos. Y es algo que, es una cumbia que va a identificar a San Juan, ya lo van a ver por qué. Y bueno, yo creo que eso es lo que tengo para decirle a la gente, que espero también que les haya gustado el episodio. Que si sos músico, o sos productor, o te querés lanzar en esto de la música, seguile metiendo, amigo, metele, porque los sueños se cumplen, de verdad. Todo lleva su tiempo, no hay que apresurarse, pero seguile metiendo, amigo, que seguramente lo vamos a lograr. Y entre todos nosotros nos vamos a apoyar. Y bueno, ahora sobre el tema con el cual queremos cerrar, con alguno que quieras del EP, que a vos te maravizca bueno, genial. Bueno, entonces nos despedimos con cualquier tema de Verano 404. Listo. Para que ahí la gente lo chequee, nosotros siempre ponemos unos segunditos. Ya, el que lo quiere escuchar completo, vaya a tocar la cara. Sí, sí, sí. Así que nada, te agradezco otra vez a vos por venir. Y a ustedes que están ahí del otro lado, como siempre les decimos, síganos en Instagram, que es ahí, arroba el nuevo rock, donde les damos todas las novedades respecto al podcast, cuando se estrenan los episodios. Ustedes pueden votar para que las canciones vayan ingresando a la playlist que tenemos en Spotify, que ya son más de dos horas de música hecha en San Juan. Así que todas las novedades las damos por ahí. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, no les cuesta nada. Y a nosotros nos hacen crecer un montón. Así que nada, será hasta el próximo episodio. Nos vamos con un tema de Verano 404 de Santiago de Aro. Será hasta la próxima. Chuuu! Chuuu!